Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Proyecto HS. Mi nombre es Gustavo de Rose y hoy les traigo un nuevo video actualización a la gran pregunta que es ¿Cuánto cobra un Seguridad y Higiene? Ya hicimos uno en noviembre del año pasado, año 2022. Este lo estamos grabando en abril del 2023. Cada seis meses vamos actualizando esta serie de videos. ¿Para qué? Para poder conocer en qué rango estamos, cuánto estamos cobrando. No importa si sos técnico o sos licenciado, muchos dirán que hay que hacer la diferencia entre si sos uno o sos otro y yo te voy a dar mi explicación de por qué no. Esto no quiere decir que mi palabra sea la verdad, sino que es cómo lo veo yo y por qué hago esta encuesta. He conocido técnicos que ganan más que licenciados. No necesariamente un licenciado va a ganar más que un técnico. Sí, obviamente hay una diferencia entre aquellos licenciados o aquellas personas que tienen su propia consultora y que tienen otros clientes. Pero lo que nos interesa saber acá, por lo menos un gran porcentaje de los trabajadores de seguridad y higiene está bajo relación de dependencia. Entonces la idea es conocer en qué rango, en qué valores estamos y poder, digo, el objetivo de esto es también poner como un piso. Como decir, ok, sabemos que estos valores a la fecha de hoy quizá están desactualizados, quizá los podemos mejorar, ver en qué rangos están otros colegas y así poder también aspirar a una mejor posición económica. Que al final creo que todos buscamos eso y obviamente, acá viene el disclaimer, todo está dado también en base a tu experiencia, a la zona o el área del país en la que estés trabajando, a la industria en la que estés trabajando, el tiempo que le metas a ese trabajo. Pero al final, yo también soy de la idea de decir que todo es una búsqueda. La búsqueda de una mejor posición económica o un mejor trabajo. No siempre tiene que ser económico el aspecto, pero sí, en nuestro bendito país, en la Argentina donde estamos, es muy importante el tema económico. La verdad, digo, todo el tiempo están aumentando las cosas, ¿no? Digo, la comida, los alquileres. Entonces tenemos que tener un sueldo acorde al momento en el que estamos. Así que no vamos a dar mucha más introducción, vamos ya a ver cuánto cobran los profesionales en abril del 2023. ¡Ya! Muy bien, y acá estamos entonces en el canal de Telegram de Proyecto HS. Si querés unirte, podés hacerlo en el link que te dejo en la descripción de este video. También podés darle me gusta a este video, aprovechemos para eso, para suscribirte. Y si querés, también podés unirte a este canal de YouTube y formar parte de esta gran comunidad. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto cobra un Seguridad Higiene en el mes de abril 2023. Hoy siendo 20 del 4, vamos a detener esta encuesta y vamos a ver ya en qué rangos estamos, los profesionales de Seguridad Higiene en Argentina. Detengamos la encuesta en 3, 2, 1, a ver. El 23% entonces de los profesionales de Seguridad Higiene está ganando hoy, en Argentina estamos hablando, quizás hay alguien del exterior también, pero el 23% de los profesionales está cobrando por mes hasta 150.000 pesos. Hoy me parece que realmente es un monto muy bajo para poder vivir si un alquiler, dependiendo la zona, siempre hablamos, digo, pero va a oscilar entre 60 y 80.000 pesos, ¿no? Un alquiler modesto, también pagando expensas y pagando servicios. Siempre pongo estos ejemplos como para tener en cuenta. Entonces, si vos la mitad de tu sueldo la estás gastando en un alquiler, yo diría que como podemos aspirar a más, ¿no? Sin lugar a dudas. Y ya acá se nota claramente que un gran porcentaje está en este rango, ¿no? Está entre 150.000 y 200.000 pesos al mes, estamos cobrando, el equivalente a 506 dólares, y un 20% está entre esos 200.000 y 250.000. 632 dólares como máximo al mes. Piensen que un sueldo básico fuera de Argentina está en 1.500 dólares, ¿no? Quizás, si no sé, España un sueldo medio choto está en 1.300 euros, aprox, por ahí. Entonces, si nos comparamos con eso, digo, ¿por qué hago la comparación en dólares? Muchos no están de acuerdo. Porque todo lo que compramos, queridos amigos, colegas, está en precio dólar. Digo, lo pagamos con pesos argentinos, pero todo está en peso dólar. Digo, desde la cámara hasta el mouse, las computadoras, los teléfonos celulares, la comida que compramos también, todo está a precio dólar, solamente está convertido a pesos. Entonces, tenemos que conocer también esos parámetros. Bueno, a ver cómo estoy respecto al mundo. Vuelvo a decir, es mi opinión, muchos no están de acuerdo, pero es mi opinión. Y este es el canal de Proyecto HS, así que básicamente puedo decir lo que me parezca. No, eso no va. Ok, bueno. Bien, sigamos entonces con este análisis ya de ahí todo para abajo. Un 11%. Miren que participaron más de 300 colegas. 301 profesionales votaron. Un 11% está en este rango de 250.000 a 300.000. Y ya un 5%, un 4% está en el rango. O sea, el 19% restante está en ese rango de 300.000 a 550.000. Quizás hasta un poquito más, ese 4%. Lo que rápidamente podemos ver acá, entonces, que un 70% de los profesionales de seguridad y higiene en la Argentina hoy está en un rango de 150.000, 250.000 pesos al mes. ¿Te alcanza esto para vivir a vos? Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta encuesta? ¿Cómo la ves? Decime si estamos bien, si podemos mejorar. Escribilo ahí en los comentarios. Yo creo que hoy no pediría yo, 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 arriba de 350.000 pesos. 350.000 pesos para arriba. Porque, digo, uno no, digo, no tiene que vivir para trabajar y para sobrevivir, sino que uno quiere hacer sus cosas. Más allá de las obligaciones y, obviamente, poder alquilar, tener tu lugar, tu espacio, poder salir a comer, todo lo que ya hemos hablado en otros videos anteriores. No quiero ser reiterativo con esto, sino que quiero que veamos o vayamos analizando cada 6 meses cómo venimos con los sueldos que estamos cobrando. Así que, bueno, espero que te haya gustado este video, espero que te sirva esta actualización. Nos vemos dentro de 6 meses y no te olvides que lo nuestro siempre es la prevención. ¡Gracias!